La debida diligencia en derechos humanos en un minuto. La debida diligencia es un proceso integral y responsable que describe los impactos sociales, ambientales y económicos de las decisiones y acciones de una organización a lo largo del ciclo de vida de un proyecto u operación para minimizar efectos negativos. En materia de derechos humanos, la debida diligencia se considera un proceso continuo de gestión integral y sólido de las empresas en función de los cambios en el entorno y contexto en el que las Naciones Unidas establecen tres pilares. El deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la mejora de acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. La debida diligencia reforzada es un nivel que alcanza específicamente a los clientes. EGACAL, Escuela de Derecho EGACAL, Escuela de Derecho